Lo de hoy, Puebla superó ayer la barrera de los mil muertos, tiene registrados mil veinticuatro de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal. No coincide con los datos que por la mañana dio el Gobierno del Estado, pero hay un desajuste. El Gobierno del Estado maneja novecientos catorce por la mañana y por la noche la Secretaría de Salud manejó mil veinticuatro. Más allá de esta inconsistencia en las cifras, lo cierto es que hay una tendencia irremontable. Sigue creciendo la curva, siguen los contagios que en promedio en Puebla son entre trescientos y diarios y esto está aumentando de tal manera que el ochenta y cinco por ciento de la infraestructura hospitalaria está ya ocupada en este momento en el Estado de Puebla y el Gobernador reconoció ayer que no hay médicos suficientes para atender casos de COVID. Es un asunto delicado que obliga a seguirse manteniendo en casa y al uso de cubrebocas y la sana distancia como elementos fundamentales para evitar precisamente los contagios. Por lo pronto, a nivel de Gobierno Federal se mantiene. Hoy, día veinticinco, se supone que había dicho López-Gatell en abril que terminaba la pandemia. No resultó así y sigue creciendo la curva de contagios y también de fallecimientos y vamos a ver en qué momento las cosas cambian. Por lo pronto, los gobernadores no se han reunido con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud para definir los semáforos de la próxima semana. Se tienen que reunir a más tardar el día de hoy para que el día de mañana se den a conocer. No sería nada raro que en Puebla se mantenga el semáforo rojo para la siguiente semana, que serán los últimos días de junio y la primera semana de julio. En el caso de Iberdrola, que es un tema controversial porque en Puebla hay una inversión muy importante de esta empresa española generadora de energía. Bueno, debe usted saber que el presidente de la República hoy dio a conocer que recibió una carta de Iberdrola a través de la Secretaría de Gobernación, que la turnó a la Secretaría Anale de Energía y al director de la Comisión Federal de Electricidad dijo, antes de que vengan a hablar conmigo, los españoles tienen que ir a hablar con energía y con la Comisión Federal de Electricidad. Y más adelante remató que se oiga bien y lejos que México no es un país de conquista y no nos vendrán a saquear los españoles, referiéndose precisamente a Iberdrola y en este caso la situación se tensa porque Iberdrola no ha dado a conocer formalmente que cancela su inversión en Tuxpan, Veracruz, aunque ya hay posibilidades, ya se ha hablado incluso de que haya una licitación para que se lleve a cabo esa planta eléctrica. Lo cierto es que Iberdrola con esa actitud podría dejar de invertir y en Puebla la inversión es muy importante, tan es así que el gobernador ha dicho que buscará la manera de que se mantenga en Puebla. Esperemos que así sea, la verdad es que es una inversión muy importante de la empresa española líder en la generación de energía alternativa. Vamos a ver, Iberdrola está en juego la inversión. El presidente de la República también en la mañanera confirmó hoy que viajará a Washington la próxima semana para reunirse con Donald Trump. Exclusivamente dijo, será una visita de Estado. Señaló que se corren riesgos. ¿Por qué? Porque hay un año electoral en los Estados Unidos y el año electoral implica que el presidente le esté dando su aval a uno de los candidatos presidenciales que es precisamente Donald Trump. En fin, el presidente dijo, vaya o no vaya el primer ministro canadiense, él sí va a estar ahí. Por otra parte, le comento que en San Miguel Cano ayer impidieron que sanitizaran su panteón. Al final, habían retenido a los sanitizadores, llegó la seguridad pública y los convenció. Quedaron que ellos serán los que lleven a cabo la sanitización allá en San Miguel Cano. Por otra parte, trascendió que esta madrugada empezó un operativo de fuerzas federales. No hay ni policías municipales ni del Estado en la zona de Tepeaca y Acatzingo, donde han aumentado en los últimos días el número de asesinatos. Bueno, pues entró en la madrugada, en los primeros minutos de hoy, un operativo precisamente para detener a bandas y a gente, a líderes del crimen organizado en esta zona de Huachicol, lo que se conoce como el Triángulo Rojo. Vamos a estar muy atentos para darle a conocer todos los detalles más adelante. La mayoría de Morena está promoviendo una reforma política en el Estado de Puebla, una reforma política que, entre otras cosas, va a limitar, mantiene candados para los candidatos independientes y también va a poner trabas para llevar a cabo coaliciones, entre otras cosas, como desaparecer a la primera minoría. En fin, una reforma política que seguramente va a pasar con la mayoría, pero sin el apoyo de los partidos de oposición. Al tiempo. Finalmente, le comento que el gobernador insistió, el pacto comunitario por la sanidad no es para tomarse la foto, es que cada quien asuma su responsabilidad, los empresarios, la sociedad y que ellos mantengan la posición de tomar las medidas, de evitar la reactivación económica, por un lado los empresarios y por el otro que se mantengan las medidas precisamente preventivas para no contraer el coronavirus. El tema es que Puebla es uno de los estados con mayores contagios. Lo de hoy.